Y obviamente les voy a decir si me costó mucho trabajo o no, cumplir este reto. Lo vamos a hacer juntos, ya que hayamos cumplido el reto tendrás dinero necesario para comenzar un proyecto de negocio, para reinvertirlo, para hacer tu fiesta de cumpleaños, para hacer una mega party con tus amigos o para hacer lo que tú quieras. Bueno vamos a comenzar, para no gastar tanto necesitamos una botella desechable de un litro o una de 350 mililitros como la que te enseñé. Para empezar, ya después la haremos de 2 y después de 3 litros. A la botella le vamos a hacer un orificio con tijeras donde quepa la moneda de 10 pesos. Después con un plumón le vamos a poner el nombre que tú quieras a la botella y la trataremos como nuestra mejor confidente. Ahora si comenzamos, el reto consiste en depositar todas las monedas de a 10 pesos o de a 5 pesos que caigan en tus manos, ya sea que te den cambio, que las encuentres o de cualquier motivo que llegan a ti serán destinadas a depositarlas en la botella con tu nombre. El reto también consiste en no intentar sacar las monedas, solo hasta que se haya llenado. ¿Y para qué te va a servir todo esto? Seremos más disciplinados, estaremos creando el hábito del ahorro, de tolerancia y de paciencia. Estoy seguro que lo vas a lograr. Mándame tus fotos o video cuando empieces este reto y vas a participar en la rifa de recargas electrónicas. ¡Nos vemos latosos! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! Gracias.